Y hola chicos, estamos acá en otro video más, soy Nick Strange y en este video les traigo un rumor sobre el Spider-Verse. Sí, otro más. ¿Está sucediendo lo mismo que pasó con Avengers Endgame y los viajes en el tiempo? ¿Se acuerdan cuando hubo un tiempo que constantemente aparecían rumores de viajes en el tiempo? Constantemente. Y ya muchos empezaban a creer que no iba a suceder esto, ya que de verdad eran demasiados, demasiados rumores de viajes en el tiempo. Entonces la gente empezaba a desconfiar de estos rumores y ahora está ocurriendo lo mismo. Hay muchos rumores del Spider-Verse, así que yo ya estaría dando por hecho de que el Spider-Verse sí sucederá. Lo que no sabemos es si puntualmente los rumores o algunos rumores del Spider-Verse sucedan o no. Pero bueno, en este video les traigo uno muy pero muy interesante que va a hacer que sus pezones se eleven hasta la estratosfera y más allá. Este rumor dice que Sony está desarrollando un proyecto de Spider-Man 2099. Y el candidato para protagonizar a Miguel O'Hara, que es este Spider-Man, es Oscar Isaac. Este actor ya prestó la voz a este personaje en la película de Spider-Man Into the Spider-Verse. Es posible esto. Como saben, en el anterior video que subí, sí, en el anterior, di a conocer un rumor de que Marvel quería que Oscar Isaac interpretara al personaje de Mugknight. Es un rumor bastante fuerte, pero ahora bien, este rumor que acaba de salir se contradice un poco con el anterior que les dije. Y sí, la verdad que es un poco raro. Pero puede llegar a ser posible. Lo que permite un multiverso es que un mismo actor pueda interpretar a dos personajes a la vez. Este actor, Oscar Isaac, puede interpretar a Spider-Man 2099 y también a Mugknight. Sí, es posible. Yo dudo que busquen un actor para interpretar a dos personajes diferentes. Pero también recordemos que Sony está planeando este proyecto, no como tal Marvel. Sony por su cuenta quiere a este actor para interpretar a este Spider-Man y Marvel por su cuenta quiere a este actor para interpretar a Mugknight. Poder puede pasar. ¿Y quién es Spider-Man 2099? Miguel O'Hara, un joven científico que tiene un accidente de laboratorio. Tiene los mismos poderes de Spider-Man sumándole visión nocturna. Miguel puede sacar su tela de araña de manera orgánica. Él no se adhiere a las paredes, sino que usa unas garras retráctiles que tiene en sus pies y en sus manos. Y déjenme decirles que este personaje, por lo menos a mí, sí me gustaría verlo en la pantalla grande. No sé ustedes, déjenmelo en los comentarios. Pero es un personaje interesante. No solo por su historia, sino que también visualmente yo creo que es uno de los mejores diseños que tiene Spider-Man a lo largo de todo el Spider-Verse. Y bueno, este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó no olviden darle un like, de comentarlo y también de compartirlo. Les dejo el video anterior. Les dejo también mis redes sociales. Pueden seguirme en mi Instagram, que dentro de poquito voy a subir una foto. Así que estén atentos. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. Un besito en la cola glúteo derecho. En el glúteo derecho. Un besito. Un besito.